saludos amigos y bienvenido a su canal cocinando en casa con feo a partir de ahora voy a empezar a hacer un dulce de arándano es un dulce es una panetela le dicen bizcocho panetela pudín le dicen diferentes cosas pero es un que hay normal o caque como le dicen en otro lado yo le damos pastel de arándalo y limón ralladura de limón no el líquido de limón todo hacer lo vamos a montar en un molde bien bonito bien para ver cómo nos queda el molde le vamos a echar más mantequilla un poquito de harina que es una técnica para que no se pegue y los ingredientes van a ser sencillos como verán tiene harina de todo uso el arándano aceite de coco en este caso puede usar el aceite que quiera yogur griego ralladura de limón vainilla sal levadura azúcar y huevo voy a usar dos huevos nada más en este caso después le voy a dar la cantidad exacta aproximadamente cuando lo esté preparando así que nada y nada bienvenido a los nuevos suscriptores de su canal cocinando en casa con feo y que me siguen en todas las redes sociales y espero que les guste y que me sigan mandando comentarios y sugerencias esto es una sugerencia de elisa una una persona que una muchacha que es de brasil y le gustaría que yo hiciera eso yo no soy muy bueno haciendo dulce pero es tan sencillo que vale la pena así que nada dios me lo bendiga a todos y continuamos síganme bueno ya después de haber visto los ingredientes vamos a empezar por batir los dos huevos y para eso usamos nuestra batidora de mano para batirlo bien batido y ahora vamos vamos a usar la azúcar que es tres cuartos de taza de azúcar blanco voy a usar la de su preferencia vamos a echar un cuarto de sal en este caso del himalaya un cuarto de cucharadita vamos a una cucharadita de extracto de vainilla media pasita de aceite de coco en este caso puede usar el aceite de su preferencia y ahora vamos a echarle el yogur viejo que es un tenso de taza y ahora vamos a echarle el yogur viejo que es un tenso de taza para un gusto exquisito y ahora vamos a echarle dos cucharaditas de limón rallado y ahora vamos a echarle lo que es la harina que viene siendo una taza y un cuarto de harina y dos cucharaditas de polvo de hornear Vamos a cernirla un poquito para que no me quede con pedacitos de bolita. Vamos a echarle el polvo de hornear también. Y esto lo vamos a reservar para después. Y vamos a volver a batir. Vamos a volver a batir. Vamos a agregarle los arándanos. Para eso hay una técnica muy buena que es echarlo en harina para que no se hunda, no se pegue. Le echamos un poquito. Vamos a todo lo que podamos. Y ya tenemos nuestro molde con mantequilla en el fondo y un poquito de harina también. Es otra técnica para que se despegue. Y vamos a ligarlo con la harina todo lo que podamos. Y lo vamos a echar junto con la mezcla. Vamos a reservar un poquito. Vamos a batirla con una espátula. Vamos a mezclar un poquitico más. Es porque tenemos mezclado a otra parte. Se la echamos también. Vamos a darle vuelta aquí. Como verán ya tenemos nuestro molde y vamos a ir echándole la mezcla al molde. Ya es suficiente. Lo daremos un ratico ahí para que se asiente y vamos a prender nuestro horno que está precalentado. Bueno, ya pusimos nuestra panetela ahí de arándano. Ya pusimos nuestro horno a que se precalentara. Y vamos a darle unos 20 minutos aproximadamente a 160 Fahrenheit. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. No debemos abrirlo, pero ya vamos viendo cómo se está rebosando un poquito. Está muy bueno. No han pasado 25 minutos. Eso ya le queda un pelito nada más. En 5 minutos. Acuérdate. 320 Fahrenheit, media hora aproximadamente. Ya lleva 25 minutos. Así que vamos a ver ahorita. Bueno, ya han pasado los 30 minutos. Vamos a ver qué bonito se ve. Vamos a probar a ver si ya está limpio el cuchillo. Quiere decir que ya está listo. Ahora vamos a sacarlo para que se refresque un poco y lo serviremos en unos minutos. No se lo pierdan. Bueno, aquí lo vamos a dejar a refrescar por unos 10-15 minutos y lo emplataremos. Bueno, aquí está picadito el pastel. Mira qué rico se ve. Está bien hechito. Así que ya saben. A disfrutarlo ahora. Es fácil de hacer y gánganlo ustedes sin miedo. Ok? Bueno, amigos míos, ya terminamos nuestro pastel de arándalo y castarita de limón. Me imagino que va a estar riquísimo. Está bello. Ya lo comeremos. Yo no lo podré comer porque tiene azúcar, pero un cachito sí lo voy a probar. Pero mi papá y mi esposo y mi hija seguro y el novio y mi hija seguro que le van a meter mal. Así que nada, gracias una vez más por seguirme en las redes sociales Cocinando en Casa con Ferro y en este su canal de YouTube. Dios me lo bendiga y hasta la próxima receta que va a ser muy pronto. Así que sigan pidiendo que estoy complaciendo a una persona de las suscriptoras fieles que me escribe siempre. Bye bye. Chao. Hola. Poder en Casa. Gracias por ver el video.